Me contaron que habían avispas en Aguacayo, aquí vamos. Ponlele, 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 saliva pa' que no duela. Pícale, 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 avispas en Aguacayo. No dejes que nada pare el goce, avispa tú, avispa yo y ya. Córrele, 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 avispa no come, avispa. Pícale, 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 entra al agua con Cristo. Agüite mayo en mi Aguacayo. Nada ni nadie nos puede parar. Vámonos, 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 de tropa para Aguacayo. Vámonos, 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 aquí nadie dijo miedo. Póngale, 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 saliva pa' que no duela. Pícale, 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 avispas en Aguacayo. No dejes que nada pare el goce, avispa tú, avispa yo y ya. Pícale, 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 pícale.